Bueno, vamos a comenzar la ruta en la subida hasta abril, al Terzo de Sevilla. Ya con niebla. ¿Eh? Me estoy en este cruce a la izquierda, ¿sabes? Si, ¿no? Yo como que no llevo GPS, porque no me pido en él ni en serio. Aquí estamos ya por el fogliómetro. Aquí ya se va. La tierra del pitablón. Se llama esto. Ahí están. Ahí está. Ahí está. Con tantas bullas y es muy... Vamos subiendo ya para arriba. Vamos a ver que ya está pegando boda. Por las presas. Se está metiendo algo en la niebla. Se está metiendo algo en la niebla. Se viene hasta arriba. Para arriba. Se meten con el trillo. Vamos a verla. Bueno, aquí se ha metido la niebla. Hay muy solirio. Solirio salvaje. Vamos a verla. Vamos andando poquito a poco para arriba. Aquí al fondo se veía antes prumas. Prumas. Lo que pasa es que ya se ha metido la niebla. Se ve poco. Un poco en un poco en esto. Ya 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 lo hemosagó. Madre mía que aquí nosotros lo podemos. Lo queremos. Digo, tira para debajo. Dejamos. Si quieres seguir. Seguir de ternoestras. El yunquer ha cogido el tassio para el carron de plazo. Qué es posible que no lo hagan. No te va a dar. No te va a dar. No te va a dar, no te va a dar. No te va a dar. No te va a dar. ¿Cómo te va a hacer un rotondeso? Sin referencia ninguno? Ni sabés. Yo, un sitio, yo, este marco aquí. Vamos viendo los jardines. Le ven a 10. Ahí. Pero eso es una urgencia. Han marcado para ella casi 10 días. Para llegar a la regla. Vamos a ver, sacó algo para... Por aquí. Ahora están metiendo la niebla allí. Ya estamos viendo la cima del Terril. Ya estamos viendo la cima del Terril. Allí se ve ya el Terril. Allí, allí, con la ergamita. Esta es la Sierra del Tabón. La Sierra del Tabón. Listo con su caeo. Aquí, entrevistarte. Solo vistazo. Un equipo. Ya ven. Aquí es por José María y ahora estoy. ¡Déjate! Bueno, vamos a comenzar la bajada, allá del pico del Terrey. Vamos a intentar subir a la argamita. Aquí estamos creciendo, por la Sierra de Cepilla, en el Tabloco. Aquí estamos creciendo, en la Sierra de Cepilla, en la Sierra de Cepilla. Aquí estamos creciendo, en la Sierra de Cepilla. Aquí estamos creciendo, en la Sierra de Cepilla. Aquí estamos creciendo, en la Sierra de Cepilla, en la Sierra de Cepilla, en la Sierra de Cepilla, en la Sierra de Cepilla. Aquí estamos creciendo, en la Sierra de Cepilla, en la Sierra de Cepilla. Vamos subiendo, hacia la argamita. Seguimos del Terrey. Yo nada. Voy a la argamita. En la argamita. Otro conseguido. Hoy, dos picos, el Terrey en la argamita. Sigue creciendo. Un kilómetro ochenta y cuatro hemos echado, dando los puertecillas que hemos dado con la valla. En todos los pueblos de la provincia de Cepilla. Allí, al fondo se ve. Oye, qué vista se ve aquí. Se mira allí, enfrente, el Terrey. Allí venimos. Bueno, el final del trayecto es cubrir a la argamita. Ya hemos llegado a la argamita. Aquí es en la argamita.